Tierra, Tawawata Tierra, Tрос car, Tierra, Taramanga Tierra, Tierra, Tano Tierra, Tierra Tierra Se me dio son a yo te di me da chunso mbo E ni kakao so sem la kawa wapso Se me dio son a yo te di me da chunso mbo E ni kakao so sem la kawa wapso 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 Se me dio son a yo te di me da chunso mbo E ni kakao so sem la kawa wapso 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 E ni kakao so sem la kawa wapso